aquí comienza el noticiero del arquidiócesis de bogotá noticias actualidad entrevistas testimonios invitados especiales y mucho más noticiero del arquidiócesis de bogotá la acción de la iglesia católica en la ciudad muy buenos días a todos los oyentes que en este momento en el espacio del noticiero de la arquidiócesis de bogotá se conectan hoy sábado para estar con nosotros vamos a presentar en este noticiero pues lo más revelante que ha ocurrido en nuestra iglesia católica en bogotá durante los últimos días recuerden que pueden encontrar una información más amplia de todo lo que vayamos a comentar hoy en nuestros sitios de internet www.arquibogotá.org.co y el periódico virtual el catolicismo www.elcatolicismo.com.co también toda esta información estará en la página de radio maría www.radiomariacol.org estamos también presentes en facebook twitter instagram y el canal de la arquidiócesis de bogotá el canal de youtube bueno y tenemos un invitado muy especial le doy la bienvenida y saludo a henry castañeda henry gracias por estar hoy sábado con nosotros muy buenos días para doris para nicolás para aglaya para todos los queridos oyentes de radio maría es un honor estar aquí en esta mañana el sábado acompañándonos en este maravilloso programa así es henry bueno y vamos a hablar de lo que es la escuela parroquial de catequesis más conocida como la espac aglaya alvarado buenos días como está hoy sábado buenos días doris madrugando como todos los madrugando a las 11 como todos los buenos días doris y un saludo a todos nuestros oyentes y todos nuestros seguidores de las redes sociales estamos en todas nuestras redes sociales cuáles son nicolás facebook twitter instagram y nuestro canal de youtube así es bueno y hoy nos acompañará musicalmente el grupo jerico estos jóvenes que cantan tan bonito a nuestro señor a la virgen maría y son muy conocidos acá en la arquidiócesis de bogotá si es un grupo muy interesante son músicos profesionales todos tienen un grupo musical base de 10 integrantes y otro tanto de cantantes que han hecho ya sus trabajos solistas tienen todos ya así trabajan a nivel nacional e internacional y su gran misión catequética son las noches de adoración al santísimo así es yo creo que hoy inicimos diferente escuchemos un poquito de esta música de jericó antes de dar paso a nuestro tema central y ¡Gracias! 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 Realmente sí cantan muy, muy bello. ¿Son cuántos integrantes? Son 10 músicos de base, es como la base musical del grupo, pero trabajan muchos más de acuerdo con las necesidades de los eventos. Sí. Precisamente en la reunión de la SPAC, que vamos a comentar hoy durante todo el programa, estuvieron y fueron solo tres, pero pusieron a bailar hasta el obispo, literalmente. Sí, es que su música era realmente muy, muy agradable, muy bonita, muy profesional. Bueno, Henry Castañeda, hablemos o contémosle primero que todo a los oyentes qué es la SPAC. Bien, la SPAC es la Escuela Parqueal de Catequistas que nuestro fundador, Monseñor Carlos Sánchez, que en paz descanse, inició en esta ciudad de Bogotá y que dejó como su herencia a la Arquidiócesis de Bogotá. Sí. Es una obra, como lo ha hecho el señor Cardenal y lo dice nuestro director Monseñor Pedro Salamanca, una obra muy de mostrar a nivel nacional, porque la SPAC funciona a nivel nacional e internacional. Ah, sí, ¿en cuántos países está? Ha dado licencia para cuatro lugares fuera del país, en el Perú, en República Dominicana, en Estados Unidos y en Venezuela. Ah, sí. Bueno, ¿y a qué se dedica la SPAC? La SPAC se dedica a formar agentes de evangelización con énfasis en la catequesis. Es una herramienta flexible, ágil, dinámica, muy económica, muy asequible y nos alegra mucho cuando vamos a los pueblos, cuando vamos a la provincia a ver cómo los padres echan mano de la SPAC para formar sus agentes y en ellos ven una posibilidad maravillosa de que crezcan en la fe, crezcan en los dogmas de fe de la iglesia, crezcan en la palabra. Es decir, el objetivo fundamental de la SPAC, y quiero parafrasear a Monseñor Carlos que un día me decía cuando recién llegué a ser su colaborador, mire, Henry, la SPAC no está para vender libros, la SPAC está para llevar a los catequistas al encuentro personal con Jesús. Y yo soy un convencido de eso, cuando uno lee el Papa Benedicto, cuando escucha al padre Xavier Morlans, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino el año antepasado y hablar con él, él dice eso, es decir, fundamental el encuentro personal con Jesús que transforma la vida, y pues entonces ¿qué hace uno? Ir a contarle a los niños, jóvenes y adultos, eso, esa experiencia tan importante y tan fundante en la vida de un cristiano. Sí, es que si no se produce el encuentro con Jesucristo, ¿uno a quién anuncia? ¿Uno de quién da testimonio? ¿Uno a quién acerca? O cómo lo anuncia, o sea, si no se conoce. Tiene que haber un convencimiento personal para poder dar fe. Así es. Bueno, la SPAC también tiene unos libros o unos módulos, ¿de cuántos son, cuántos semestres son, por decirlo así, de este estudio? El programa curricular de la SPAC está estructurado en cuatro etapas. Monseñor Carlos se afincó mucho en el directorio general para la catequesis. La SPAC en su formación tiene cuatro dimensiones, tal como lo tiene el directorio, que es el ser, el saber, el saber hacer, y él agregaba uno, que es el querer hacer. Sí. Y tiene una formación que en promedio dura unos tres años, tres años y medio. Sí. El texto base de la formación SPAC es un texto muy vocacional, que es Juan 1, 34 y sus siguientes. Esa hermosa escena de Jesús en la playa de Amanda o Juan y Andrés, y luego, como ellos, escuchando a Juan el Bautista, se quedan pensando, bueno, como Cordero de Dios, ¿no? Como así, Cordero de Dios, ¿eso qué? Sí. Y se van ahí como subleticiamente detrás de Jesús, a ver, ¿este dónde vive y qué dice? Y esa pregunta de Jesús es, ¿qué buscan? A ver, ¿qué es lo que es el Cordero? Exactamente. Yo cuando voy a motivar una escuela de la SPAC siempre digo lo mismo, ¿ustedes qué buscan? ¿Quién pretenden al ser catequistas, al querer ser agentes y adores en su parroquia, al querer entrar en la SPAC? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Y qué hace Jesús? Les va a decir, oiga, vengan y lo verán. ¿Quieren saber dónde vivo? Vengan y lo verán. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los SPAC? Ir a ver dónde vive Jesús y pasar un tiempo con él para volver, como Juan y Andrés, a decirle a los hermanos, oiga, hemos encontrado al Mesías. La SPAC va por esa línea, con ese texto, y se va desglosando. Entonces, tiene una etapa inicial de formación que comienza revisando, que pues que comienza un poco con el retiro querigmático, pero que en la práxis no es fácil, ¿no? Porque la dinámica propia es de cada diócesis, de cada vicaría no permite. Pero, por ejemplo, en arqueócesis de Medellín, ellos comienzan con una mirada a la realidad. Sí. A mi realidad personal y a la realidad en la cual yo me muevo. En otras partes comienzan con el proyecto de vida, revisando dónde está Jesús en mi proyecto de vida, que creo que es fundamental comenzar. A mí me parece que, en lo que yo pienso, comenzaría por ahí. ¿Dónde está Jesús en su proyecto de vida? Ya se lee. Sería como el derecho. Y luego, pues, se miran unas partes desde lo antropológico, desde lo psicológico, y esa es como la primera etapa. La segunda etapa, si es todo el catecumenado, donde van a haber eclesiología, mariología, cristología, dogma trinitario, la palabra de Dios, técnicas dinámicas de grupo, metodologías catequísticas, pasan a la tercera etapa, al tercer momento de formación, que es la mistagogia, los mandamientos, los sacramentos, la acción del Espíritu Santo en uno, y en su vida sacramental, y la parte final ya es toda la parte de la liturgia, la parte de la doctrina social de la iglesia, la coinonía, la comunidad. Yo siempre les insisto, miren, ustedes comienzan acá como 6, 7, 10, 12 ilustres desconocidos, y es un grupo, donde cada uno tiene sus manías, su manera de ser, su manera de considerar, su propia dinámica, su propia historia, y la viene a colocar en común, y van a hacer un proceso, un camino, unos 3 años y medio, 4, para al final ser una coinonía, una comunidad, porque su centro es el Señor, y porque el Señor, así como pudo juntar a Pedro y a Mateo, por ejemplo, pues va a juntar acá a unos hermanos que son bien diversos, eso es una riqueza, pero que por el amor de Cristo, por el encuentro con Jesús, ya van a pensar como un solo cuerpo y un solo espíritu. Bueno, y esto tiene grado, tiene diploma, tiene escudo, ¿cómo es? Mire, la PAC se inspira un poco en el camino catecumenal, ¿no? Ustedes saben que el catecumenado va teniendo unos símbolos, unas entregas, estos que comienzan una primera etapa que les puede durar unos 4 meses, más o menos, 4 o 5 meses. Estudiando cada cuánto? Encontrándose juiciosamente una vez a la semana, dos horas. Una vez a la semana, dos horas. En el día y la hora que ellos digan, en eso la PAC es muy dinámica, es que yo puedo a las 7 de la noche, el otro no, que por la mañana, el otro no, que los sábados se ponen de acuerdo y finalmente comienzan a encontrarse en una hora que ellos ya han concertado. Sí. Con ese tiempo, con esa dinámica, pues la primera etapa dura unos 4 o 5 meses porque comienza con un retiro climático que hace un fin de semana, es muy intenso, muy importante. A mí me fascina, entre otras cosas, cuando yo iba al delegado vicarial de la vicaría de San Pedro, yo mismo iba a los retiros y saben que lo bueno, al final terminan más de uno en crisis. Entonces uno dice, esto surgió en efecto. Si Jesús no lo ponían en crisis, eso no sirvió para nada. Sí, sí, sí. Ciertamente uno tiene que reflexionar, bueno, de aquí en adelante, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Sí. Claro. Y uno ve unas crisis fuertes. Bueno, qué bien, hizo efecto. Entonces, al final de ese proceso hay una evaluación, una evaluación mía de cara, de frente y con Jesús. Entonces uno dice, busquemos el Santísimo, se organiza con el párroco delante de Jesús. Yo me evalúo en las cuatro dimensiones, en el ser, en el saber, en el saber hacer y en el querer hacer. Entonces ellos ya tienen previamente un guión que han mirado. El coordinador del grupo también los motiva. En esa evaluación es muy bonita porque, como es mi conciencia moral la que está puesta ahí, pues no se le refuta. Lo que él dijo es muy válido. Sobre el coordinador da una opinión y obviamente el párroco, que es el director de las escuelas PAC en su parroquia, también le dirá, no, miren, le hace falta mejorar por aquí, por allá, que viene esto, que viene lo otro. Y después, pues en una celebración eucarística hay vicarías o hay diócesis que lo reúnen a todos, por ejemplo, todos los de primera etapa, en tal lugar la misa y entregamos los signos. Yo prefería irlo haciendo por parroquias. Es un poco hacer animación vocacional, pues yo fui animador vocacional y entonces en eso le apuesta a eso. Entonces se concerta con el párroco. El coordinador le dice, padre, ¿cuándo entregamos signos? El padre irá a la misa de las 12 del domingo. Listo, entonces va el delegado vicarial, ya tienen los signos, todo. Eso es bonito, la gente está motivada, los padres le ponen también creatividad, a veces lo sientan entre la asamblea y los van llamando para decir, mire, estos hermanos suyos, tomados de entre la comunidad, llamados por Jesucristo a servirle, están iniciando un camino y han terminado su primera etapa y van a recibir el primer signo, que es el signo de la cruz. ¿Ustedes quieren seguir a Jesús? Cojan su cruz y síganme. Que quieran seguirme, que tomen su cruz y me sigan. Y así es con todas las etapas. Al final de la segunda etapa, que son unos 10 meses, un año, se les entrega el signo de la palabra. Sí. Terminada la tercera etapa, que son 5 meses, se les entrega la llamita al Espíritu Santo. Y cuando comienza la cuarta etapa, ellos ya comienzan a pensar en un proyectico de grado de catequesis, práctico, aterrizado de acuerdo a las necesidades de su parroquia y concertado con el padre, quien les da la idea finalmente. Y al final ya no reciben otro signo, sino el diploma y la medalla de SPAC, porque es la graduación. Eso está buenísimo. Emocionante. Sí, 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 dejemos para más adelante, Henry, y puntualizamos más los detalles, porque de todas maneras hay mucha gente de todas las edades. Por ejemplo, el sábado pasado en el Coliseo Santa Isabel de Hungría, se llevó a cabo la Pascua Juvenil de la SPAC de Bogotá. Y Aglaya estuvo allí. ¿Cómo fue eso, Aglaya? No, yo quedé encantada porque es que es muy emocionante ver que los jóvenes no solo están siendo alumnos, por decirlo de alguna manera, de la SPAC, están siendo catequizados, sino ya son los catequistas. Ah, qué bueno. Son los que tienen a su cargo nuevos grupos. ¿Y había muchos? Pues había como 800 personas, yo creo que más. No, qué maravilla. Porque el Coliseo tiene una capacidad de 2.000 personas. De 2.000 personas. Y estaba más de la mitad. Y toda la parte de 100. Entonces fue muy emocionante. Y además con ese grupo musical, como te decía, que los ponía en éxtasis a bailar y cantar. Fue muy interesante. Mira, frente a eso les quiero contar dos cosas. La SPAC se preocupa por la formación de sus coordinadores y por hacer celebrar el hecho fundante en nuestra iglesia, que es la resurrección de Jesús, la Pascua, la resurrección de Jesús. En el año tenemos esos dos eventos como sagrados. En Bogotá, entonces celebramos ya en febrero, este año fue el primer fin de semana de marzo, el taller de coordinadores SPAC Bogotá, que incluye la ciudad-región, ¿no? Para hablar en términos de Planeta. Arquidiócesis y las tres diócesis urbanas, Soacha, Fundión y Engativá. Sí. El tema de fondo se propone de acuerdo a las directrices del Papa. Entonces, en la reunión de la Junta SPAC, en la cual pertenecen todos los ocho delegados vicariales, más los tres delegados de los de Sanos, más nosotros Pedro Zaramanca, como director y delegado del señor Cardenal y mi compañera Marlene Fonseca y yo, somos los dos de la oficina. Sí. Y el tema entonces se propone de acuerdo a eso. Este año fue indudablemente la evangelización de los jóvenes. Qué bueno. En el taller de coordinadores y se le dio continuidad a la Pascua SPAC. Además, era un tema, digamos, como muy actual, que acabamos de salir del signo de los jóvenes y está la exhortación apostólica de Francisco, Cristo vive, y sobre esa exhortación apostólica se hizo la charla, digamos, de fondo en este encuentro que la hizo el padre Andrés Pérez. Bueno, y usted nombró a Monseñor Pedro Salamanca. Él es el director en este momento de la SPAC. Ah, bueno, y Aglaya también lo entrevistó. Claro, él no presidió, pero sí fue quien inició el encuentro. Presidió fue Monseñor Daniel Falla, el obispo de Soacha, pero Monseñor Pedro fue quien recibió a la comunidad y la motivó para iniciar todo el desarrollo del encuentro. Entonces, oigamos lo que nos cuenta de la SPAC. Bueno, es una larga historia porque la SPAC pues ya tiene muchos años de existencia y cuando fue creada pues la arquidiócesis era una. Naturalmente cuando se produjo la segregación de las nuevas diócesis, el director de la escuela de tantos años y tan grata recordación, Monseñor Carlos Sánchez, pues se preocupó porque estas diócesis se mantuvieran muy estrechamente unidas a la escuela parroquial. Como dicho sea de paso, muchas otras diócesis del país que forman sus catequistas en esta escuela. Aprovecho la ocasión para decir que la Conferencia Episcopal de Colombia también quiere hacer de la SPAC como la propuesta oficial que ella avala para la formación de los catequistas. Y eso es sin duda un signo de confianza en este proceso, en esta larga historia que ha producido tantos frutos para el bien de la iglesia en Colombia. Bueno, gracias a Monseñor Pedro Salamanca, quien está aquí al frente de la SPAC. Con un entusiasmo increíble. Impresionante, se le nota cuando habla. Sí, con un entusiasmo increíble. Además nos puntualizó y nos explicó muy bien la relación que existe entre la Escuela de Animadores de la Evangelización, que es otro de los proyectos más importantes de la Arquidiócesis del Plan E, y la SPAC, que a veces uno piensa que por qué las dos o por qué una u otra. No, nos explica muy bien que la Escuela de Animadores es todo el, como decir, el fundamento, la parte, digamos, de iniciación. Y luego entonces podemos, entre las especialidades que se nos ofrece, una de ellas será la SPAC, que igual ya va caminando a pasos gigantescos. Sí, escuchemos ahora algo de música. Uy, sí, eso es lo más bueno. Otro pedacito, otro tema. Otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito. ¡Uy, sí, eso es lo más bueno! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí, eso es lo más bueno! ¡Tengo yo, sí, eso es lo más bueno! De esa fe María, uno sin fin, con la bola de cantera que trae nueva, la primera María, que todo se pueda tratar ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! De esa fe María, uno sin fin, con la bola de cantera que trae nueva, la primera María, que todo se pueda tratar Bueno Doris, y usted también, el fin de semana pasado estuvo en el tercer encuentro anual de animadores de evangelización de la familia que fue en la Uni Monserrate, ¿cómo estuvo eso? También estuvo repleto, pues esperaban más o menos 700 personas y casi se llena el cupo en la Universidad Uni Monserrate Allí se encontraron todos los coordinadores de evangelización de la familia de la Arquidiócesis de Bogotá, que están comprometidos fueron todas estas familias, estas parejas, a decir ¡Sí! Queremos aprender más, queremos formarnos queremos evangelizarnos para poder evangelizar a otras familias a otras parejas, a apostarle al matrimonio y al matrimonio para siempre o sea, entrevistamos a varias parejas El matrimonio para siempre hoy en día suena No, 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 me conste que con muchas parejas imagínate cumpliendo bodas de oro No, eso es motivante, eso es muy importante O sea, uno dice, sí se puede Claro Y pues al frente de todo esto está Monseñor Nelson Ortiz que es el coordinador general de evangelización de la familia del Arquidiócesis de Bogotá y además, obviamente, es nuestro vicario Entonces, él nos habló, nos contó sobre todos estos programas sobre este encuentro anual que se hace allí, ya está caracterizado, posicionado allí en Uni Monserrate donde reunió a tantas familias que, como lo decía antes quieren ser evangelizadas hablamos con él y también hablamos con unas parejas para saber su opinión sobre esta formación y sobre este camino con Arquidiócesis de Bogotá Escuchémos Encontrarnos, reconocernos y animarnos en este camino de la evangelización La familia tiene un papel fundamental y protagónico y eso es lo que queremos rescatar hoy que todos, parroquias, vicarías, movimientos todos los comprometidos en la familia estamos a través de ella impulsando la nueva evangelización Bueno, y vemos también muchos niños, adolescentes acompañando a sus padres Sí, ha querido ser también un encuentro que abra las puertas a los hijos de estos animadores de la evangelización de la familia por eso han tenido un lugar muy especial en este día ¿Qué significa sentirse acompañados con la coordinación de la evangelización de la familia de la Arquidiócesis de Bogotá? Es algo que nos ayuda a nosotros a crecer como familia y poderlo compartir en la comunidad entonces uno se siente contento feliz de poder vivir una experiencia de esta la idea es aprender, formarnos para poderlo transmitir con otras personas Aprendemos a sobrellevar esta vocación tan bonita este sacramento que hemos escogido y pues que a su vez las cosas son más llevaderas de que hay más diálogo, más perdón más amor para con nuestros hijos La familia es lo primordial en nuestra vida es el motor y la razón por la que nosotros pues cada día luchamos y la razón por la que también le ofrecemos nuestro servicio a la comunidad Es un enriquecimiento espiritual es algo maravilloso el aprendizaje todos estos encuentros son muy fortalecedores para nuestra relación Es muy bueno lo que está haciendo la Arquidiócesis porque pues uno cuando se casa no le enseñan muchas cosas apenas es un curso muy rápido pero estos encuentros nos ayudan a fortalecer lo que es la familia el eje de la sociedad ¿Cuántos hijos tienen? Un hijo ¿Cuál es su misión ahora ya como pareja evangelizada? Transmitirnos a través de nuestro testimonio transmitir el mensaje mostrar que Jesús está vivo y que podemos transformar muchas cosas a través de nuestro conocimiento y lo que aprendemos día a día Y ahora hablando de familia también y de todos estos desplazamientos que hemos tenido y cubrimientos Nicolás Ruiz también nuestro compañero habló con el padre Gonzalo Barón Gonzalo él es el que está al frente de esos campamentos para los jóvenes ahora en las vacaciones de mitad de año ¿En qué consiste Nicolás? Bueno el padre de Gonzalo Barón es el coordinador de evangelización para la infancia y la adolescencia la arquidiócesis de Bogotá Sí Estos campamentos como tú comentabas se organizan desde hace más de 20 años y están dirigidos a jóvenes y niños en esta ocasión de 8 a 13 años Sí Tienen como objetivo encontrar a Dios de una manera diferente Allá pueden encontrar hacer amistad Tienen muchas actividades al aire libre que nos ayudan a encontrarnos con Jesús Es en una finca Sí señora Es en la finca Solnok en Barbosa Santander Bellísima Sí Construida para eso O sea no fue que me encontré este terrenito No Es una casa que se construyó especialmente para que los jóvenes puedan aprovechar esa belleza de paisaje y ese clima ¿Y cuánto duran allá o cómo es los campamentos? Este campamento de este año se realizará del 23 al 28 de junio o sea vacaciones de mitad de año Sí Están apenas Padres Vayanse a escribir Padres Están apenas Así que escuchemos al padre Gonzalo Barón quien nos contará más detalles sobre estos campamentos Desde el Arquidiocese de Bogotá a la Pastoral de Infantil está ofreciendo nuevamente el campamento para niños entre 8 y 13 años Es un campamento donde buscamos que los niños puedan encontrarse con ellos mismos conozcan más de Dios y tengan la posibilidad de compartir con otros niños de su misma edad ese es el propósito ese es el propósito que tenemos para nuestro campamento el lema de este año es abre la ventana de tu corazón escuchando un poco las invitaciones que el Papa ha hecho para el encuentro con Dios niños y adolescentes miren que lindo que puedan ir a esta experiencia de aventura les aseguro que será una experiencia que va a marcar su vida les ayudará a crecer van a vivir cosas muy lindas van a divertirse todo el tiempo y sobre todo van a conocer a Dios de una manera diferente y ustedes mismos se van a llevar la sorpresa de descubrir cosas en ustedes que muchas veces uno no ha tenido la oportunidad de conocer allá los esperamos en la aventura 2019 abriendo nuestro corazón a Dios una buena opción a veces los padres dicen bueno y que vamos a poner a hacer a nuestros hijos en estas vacaciones que no estén todo el día ahí en la casa pegados al internet a los celulares bueno en fin una cosa bien interesante es que los niños van acompañados por padres hay padres que se han formado dentro de esta pastoral para hacer acompañamiento y cuidado de los niños así que padres tranquilos que van con padres es porque no crea uno de soltar unos suchinitos de padre de familia y por allá cinco días sin conocer dónde es van con padres de familia van con padres de familia que son han sido formados especialmente para eso se llaman padres universales creo que ese es el nombre técnico que tienen ahí Nicolás pero una pregunta de pronto alguna familia algún oyente dice ay que chévere tener acceso a estos campamentos cuánto vale cómo me inscribo cómo es ese proceso bueno el valor total de este campamento es de 350 mil pesos hasta el 31 de mayo hay un descuento del 15% y hasta el 10 de junio hay un descuento del 10% para mayor información pueden ingresar a la página web del campo aventura que es campoaventura.com.co ahí pueden encontrar cómo realizar el proceso de inscripción campoaventura.com.co son campamentos como lo dice encuentros para esas vacaciones que organiza el padre Jorge Gonzalo Varón del arquidiócesis de Bogotá o sea hay un respaldo hay una certificación de que es algo que realmente los niños van a estar cuidados y van a aprender mucho se van a poder encontrar con nuestro señor compartir, jugar bueno hay diferentes actividades sigamos entonces con nuestro tema central Henry usted como promotor de la SPAC ¿qué ha sido como lo más satisfactorio en este proceso que usted ha visto las personas que se forman como catequistas? pues nos alegra mucho cuando nos encontramos con la gente en las parroquias cuando los SPAC dicen es que yo soy SPAC y eso marca la diferencia eso crea una espiritualidad en la gente una capacidad de una seguridad una certeza de que la tarea de la catequesis que es tan hermosa es como la línea avanzada de evangelización de la iglesia de la catequesis es un momento maravilloso pues está en manos de personas que saben y lo mismo los párrocos es que yo quiero que se formen en SPAC porque la SPAC me los va a formar incluso no con una mirada solamente citadina Arquibogotá pensemos de la provincia el catequista que va a la vereda el catequista que es el ministro extraordinario de la comunión es el que visita a los enfermos es el que celebra la palabra aunque no hay quien más vaya hasta allá si la SPAC lo prepara y le da herramientas para hacerlo claro la conferencia episcopal nos está pidiendo que nos especialicemos más en catequesis estamos en esa tarea Monseor José Miguel Gómez quiere eso dice volvamos al génesis de la SPAC pero que a propósito y dentro de lo que comentaba Monseor Pedro Salamanca la conferencia episcopal quiere que el programa oficial por llamarlo de alguna manera de catequesis en Colombia sea el de la SPAC y sea la escuela la que se encargue de la formación de los catequistas a nivel colombiano si o sea como que llamanse uno bispo alguna diócesis y dice bueno que tenemos para catequesis para formar mis catequistas está la propuesta de la SPAC una propuesta seria organizada estructurada con una trayectoria con un recorrido de trabajo conocida y económica además es muy económica entonces en esa tarea estamos y cuánto se paga eso se paga por semestres cómo es eso se paga por módulos cada diócesis se organiza de acuerdo a sus posibilidades cómo funciona SPAC es decir hay una persona que quiere hacer SPAC a la oficina de llamar todo el tiempo mire es que yo quiero estudiar SPAC lo primero que yo le digo bueno y de dónde me está llamando cuál es su parroquia no entonces un ejemplo la parroquia me acercan aquí digamos la del frente pasando la autopista Jesucristo Redentor yo le digo ah bueno perfecto entonces eso es vicaría episcopal de San Pedro por favor diríjase con la delegada de la vicaría hable con ella y que ella le diga le cuente si en su parroquia va o no SPAC o primero haga una cosa mejor hable con el párroco pregúntele si tiene pensado formar una escuela SPAC ahora o más adelante y él le dice si formemos un grupito entonces desde la SPAC desde la SPAC le vamos a apoyar el delegado vicaría les cuenta cómo funciona la SPAC y se encarga todo el proceso de matrícula ya el delegado vicaría lo diocesano es el que maneja todo este tema hay como una selección también o no si se les cuenta todo y se va haciendo una selección eso es como eso es un proceso también vocacional puede ser que al primer momento lleguen 20 después del retiro carismático después de todo esto hay como una colada natural pasa en todo grupo unos dicen no yo pensaba que esto era otra cosa otros dicen me gusta me mantengo y van quedando los que son como se dice coloquialmente aquí estamos los que somos van quedando todo el tiempo se maneja a través de la vicaría que es lo que hacemos nosotros como SPAC nacional entonces desde la vicaría nos van a llamar y nos van a decir necesitamos este material por favor despárchenos los periodos se encargan de todo allá de la matrícula de las notas al final nos van pasando a nosotros las notas al final nos van diciendo estos que llegaron a cuarta etapa se van a graduar ellos tienen todo el el currículo aprobado son idóneos el párroco también dice sí porque a mí sí me pasó cuando era legado de esta vicaría de San Pedro un padre me dijo este no quiero que se gradúe porque no es idóneo el padre dice le parece pues yo no puedo saltar ese conducto claro porque el padre finalmente es el primer respondiente como se dice ahora de todas las acciones que se hagan en su parroquia y hay alguna edad o desde qué edad o límite o algo hablando de los jóvenes en una parroquia acá cercana había una niña muy pequeña 12 años ya se graduó ya tiene 16 17 se graduó de SPAC muy juiciosa esa movía al grupo movía al grupo ella era un grupo muy heterogéneo y hay parroquias acá al norte donde son heterogéneos también hay en la vicaría de Santa Isabel de Hungría que he ido a apoyarlos varias veces con el retiro he encontrado con jóvenes y eso me parece interesante jóvenes que dicen jóvenes claro por eso se están preparando porque no vamos a soltarle de una a un grupo de un chico Daniel en el cozo de los leones claro y no tiene la formación pero por eso se prepara por eso le iba a preguntar Henry yo no sé había como un imaginario unos años atrás que se hablaba de catequistas y uno pensaba que era la señora que quería ir allá de buena voluntad exacto que iba allá a la parroquia y decía yo puedo evangelizar a estos niños o yo los preparo para la primera ¿por qué se tenía ese imaginario y no se sabía que esto era realmente algo que se debía estudiar y prepararse a mí me parece que es un poco porque nosotros no abrimos la puerta yo les voy a contar algo así como en confidencia en confidencia aquí nadie nos está oyendo yo fíjate que están los 14 años me enamoré yo me preparé con los claretianos en el voto nacional y ese hermano que nos preparó yo era de los más grandes del grupo de los más grandes me enamoró de esto y con altas y bajas mire donde estoy yo soy un enamorado de la catequesis y cuando yo era el delegado de esta vicaría o yo les insisto mucho ¿qué tal queridos catequistas o sea a ustedes se les ocurre coger a los más grandecitos los de confirmación e invitarlos a hacer como sus monitores el año entrante que le ayuden eso es animación vocacional o no claro porque es que estos chinos tienen una habilidad motriz que nosotros los mayores no tenemos y que la ronda que el jueguito a veces uno ya no el reumano lo deja saltar este si le va a saltar con los muchachos y se van a ocurrir cosas y le va a ayudar mucho eso es animación vocacional y eso también para la catequesis eso va haciendo un relevo generacional pero se necesita un proceso bueno yo quisiera ustedes nuestros queridos oyentes están enamorados pues aquí de todo lo que dice Henry que desde los 17 que no sé qué que ahora pero yo sí quiero contarles que Henry es diácono permanente que el diácono permanente es una realidad en nuestra arquidiócesis de Bogotá desde hace más de 20 años cuando lo trajo Monseñor Pedro Rubiano y que como diácono permanente hombre consagrado pues ha dedicado su vida y su pastoral a la catequesis y se le nota se le nota por todas partes se le nota por todas partes se le nota sí yo he dicho yo alguna vez decía y le dije a Monseñor Alberto cuando era vicario episcopal de esta vicaria mire Monseñor para mí los diáconos en el fondo somos unos catequistas así enormes que estamos para animar a los catequistas ahora estoy allá en mi parroquia yo ando con el grupo de catequesis mi párroco el padre Pedro Prado pero yo sí soy un enamorado como diácono y como persona sí, claro y se pensaría que todas las personas que están cerca o no están cerca de su iglesia o de la parroquia deberían formarse o pasar por esto todos todos porque es que muchos de nosotros tenemos una fe como no sé como se decía antes como la fe del carbonero cierto creemos pero realmente no sabemos bien en dónde es que estamos matriculados y todos estos programas de evangelización y de catequesis que se están llevando a cabo con tanta efervescencia en nuestra arqueólogia son muy importantes porque nosotros o muchos de nuestros jóvenes se van a la iglesia cristiana sin demeritar los trabajos de muchas personas se van porque les parece más atractivo el culto y es que nosotros no entendemos que lo importante de nosotros es Jesús sacramentado sin importar quién lo esté consagrando quién no lo esté haciendo presente en nuestra vida y ahí en el altar entonces nos vamos por cosas muy externas pero porque somos muy ignorantes y eso uno tiene que decirlo con toda la vergüenza y el rostro rojo entonces pues yo creo que todas estas acciones fundantes importantes de la catequesis y de nuestra educación en la fe son lo más importante en este momento entonces el derecho a las cosas es que primero se haga la escuela de evangelización podría sí claro eso es como lo básico la base la base de la estructura digamos académica si le cabe el término académico y después sería SPAC es una de las especializaciones pero no quiere decir que uno pueda empezar por la SPAC donde ahí se puede empezar sin problema claro mira hay una cosa que es clave a entender la escuela de evangelización pretende dar respuesta al problema focal de plan y no la débil adición a la persona de su Cristo y su propio terreno en todos ¿qué es lo que hace? que los evangelizadores de la parroquia se formen comienzan a tener esa experiencia de encuentro con Jesús está la escuela de evangelización pero también lo que se pretende a mi manera ver es que dejemos de ser toderos claro yo estoy en este grupo estoy en el otro en el catequista toco las campanas repico y no entonces que nos dediquemos a a explotar nuestro carisma por decirlo de alguna manera propio entonces unos querrán ser ministros lectores otros ministros extraordinarios de la comunión otros los de acogida otros los de la animación social de la evangelización y otros los catequistas los catequistas estos que ya han sido de escuela de evangelización y que no han tenido una formación específica para la catequesis entonces van a la SPAC pero hay muchos SPAC que están haciendo escuela de evangelización y dicen no lo que hacemos es profundizar que es chévere repasamos aprendemos un poco más y tienen una metodología similar y es una metodología similar aquí pasito que no nos oigan muy duro si está inspirada en la SPAC y les voy a contar otra enfidencia yo no quería ser SPAC y párroco que es un padre muy querido muy mayor un santo el padre Gabriel Pérez cuando yo estaba en segundo día cuando me dijo don genrito porque él habla así hacerse su SPAC con doña licita mi esposa y otro grupito no padre pero es que no tengo tiempo no hágase su SPAC porque qué tal a usted no lo nombren diácono no lo llamen a ser diácono usted hace su SPAC se va para otra parroquia y le dice mire señor sacerdote es que yo soy catequista SPAC y él le va a decir venga me ayuda porque usted sabe y mire para lo que me sirvió haber hecho la SPAC para animar una vicaría y para llegar a ser el promotor nacional de la SPAC sí y hacerlo con tanto amor con tanto ahínco como lo hace la hermana Genoveva Nieto otra persona referente en su trabajo sí la hermana Genoveva pertenece a la comunidad hijas de la caridad de San Vicente de Paul ella tiene en este momento 71 años lleva 50 ya en la comunidad y lleva trabajando casi toda la vida en ser defensora de vidas especialmente para niños y adolescentes es como su como su fuerza como su trabajo trabajo principal en toda su comunidad ha luchado mucho conoce también de todo el tema de los estudios pedagógicos bueno no se queda quieta la hermana Genoveva en este momento pues está en la red defensores de vida que está trabajando unos libros que se llevan a los colegios para que los docentes los profesores tengan como herramientas para cuidar a los niños cuidarlos de ambientes inseguros de darles como una formación en como ellos deben protegerse y como proteger su dignidad pues uno uno de los trabajos principales de la hermana ha sido contra la trata de personas entonces si el niño está digamos ya consciente de los peligros que le acechan y de su vida y de su dignidad pues está salvado en un gran porcentaje claro entonces la hermana nos visitó precisamente y nos contó que aparte de los libros que tiene para los maestros para los docentes sacó una bitácora para los niños o sea una bitácora con dibujos colores chéverísimos muy alegres muy colorida como muy didáctica donde a partir de 10 etapas les enseña y los instruye como cuidarse y defenderse entonces la hermana Genoveva Nieto nos cuenta donde se pueden adquirir estas cartillas y como ayudar a los niños en ambientes inseguros adelante hermana somos una pequeña red constituida por Hijas de la Caridad y laicos de distintas disciplinas que estamos soñando con un mundo donde los niños y las niñas y los adolescentes sean protegidos defendidos reconocidos y por eso sumamos a esa iniciativa propuestas pedagógicas estrategias comunicativas procesos investigativos para detectar cuáles son las amenazas reales que están vulnerando sus derechos y seguir apostándole a la defensa de sus vidas y su dignidad inicialmente salió una cartilla que iba enfocada netamente a los profesores a los maestros la novedad es que ahora ya hay una bitácora para los estudiantes allí los que están en los colegios que los niños aprendan a través de esta bitácora a protegerse a mirar cuáles son sus espacios seguros a denunciar también también a denunciar porque la cartilla es un itinerario de 10 estaciones hemos escogido la metáfora del viaje porque los niños y la generación no es una generación planetaria su mayor sueño es viajar pero a veces les hacen ofertas que van a desarruinar sus vidas nosotros queremos ser un viaje en contra vida es decir un viaje no en contra de su vida sino a favor de su vida y sus derechos estas cartillas las encontraremos en colegios obviamente en la arquidiócesis de Bogotá pero también en otras aulas si claro están en varios colegios de Bogotá y también las tenemos estamos implementando tenemos varios nodos de la red defensores de vida en Cartagena en Apartadó ahora en el Banco Magdalena en el Huila en el Tolima y una muy importante que amamos muchos en la triple frontera de la Amazonía nuestro lema es una mano más es una víctima menos buscamos que muchas manos se sumen pero nuestro gran anhelo nuestro gran horizonte es la vida de los niños y las niñas tú vales mucho mi amor vales mucho y aquí estamos listos a protegerte a defenderte a reconocer tus valores a hacer realidad tus sueños bueno y continuamos con nuestro grupo invitado el día de hoy que es Jerico escuchemos un poco más de esta música bueno Henry ya para ir finalizando nuestro programa realmente este tema da para mucho saber que es la SPAC nadie se imagina que tiene un trasfondo una seriedad una formación una historia bien importante porque ya cuántos años lleva acá en Colombia la SPAC Monseguro inició esa tarea tan maravillosa hace 38 años con la hermana Carmenza con Mónica Lorenzo que lo acompañaron junto al tiempo yo soy el recién desempacado en SPAC pero la amo con toda el alma se me sale por los poros y los frutos han sido inmensos en todas las parroquias en todas las vicarías se ve gente SPAC ya pues formada hablando de lo que sabe mejor dicho y no solo Bogotá a nivel nacional por ejemplo un día llamó el señor obispo de Ipiales yo quiero que todos sean SPAC ahí están con 700 alumnos que llamar al padre ahí en la Pascua SPAC se hace con señor y me dijo mire es que vengo de Tame Arauca me dejó los datos del párroco y hablé con él y me dijo sí yo quiero formar una escuela SPAC a Cantame Arauca por ejemplo Norito Putumayo vino el padre Adelmo esta semana que viene desde Puerto Carreño va a iniciar con 12 una escuela SPAC y así en lugares muy apartados y es como la digamos como el sistema que permite que en esos lugares apartados se forme la gente nosotros no podemos pretender academias nosotros necesitamos comunidades y les cuento yo me he encontrado cuando he ido a hablar de las SPAC he estado viajando mucho por ejemplo en Tunja el año pasado hablando con 60 catequistas la catequista de la vereda que es una señora muy sabia muy muy entregada no sabe escribir ellos pueden hacer un proyectico acorde a su pero mira que aquí en una de las parroquias de Ciudad Bolívar hay una comunidad de adultos mayores que no saben leer y escribir y están aprendiendo mucho junto a una hermana que los está preparando para poder hacer la escuela de evangelización o sea son motivaciones además sociales y de que no solamente tocan el corazón sino también la vida social de las personas es importante también eso bueno Henry las personas que quieran ir a SPAC van a su parroquia de pronto se encuentran que el parroquio dice no aquí no tenemos SPAC que a dónde se dirigen cómo se comunican bueno listo cuando a nosotros nos llaman entonces yo le digo mire este es el contacto el delegado de los César no hable con él y le puede indicar que parroquia más cercana a la suya va a iniciar una escuela SPAC y para que se ubique ahí o a veces me llaman y me dicen no es que el padre hubo cambio de parroco el padre no le gusta la SPAC pues está en todo su derecho nosotros estamos en el módulo 2.5 por decir algo y queremos seguir ¿qué hacemos? entonces uno hace ese puente y les dice mire tal parroquia cercana va en el módulo 2.1 si quiere únase a ellos y repasa un poquito o espere los que llegan al 2.5 y encaja esa es la riqueza por ejemplo es la flexibilidad de la SPAC nos pueden contactar en el correo SPAC2019 arroba gmail.com pueden mirar la página web de la SPAC www.spac.org.co el facebook SPAC nacional y en todos los módulos hay un número telefónico mira al final ahí dice 2-22-81-22 en Bogotá ese número yo lo contesto cuando estoy en oficina yo lo contesto lo contesta Marlene o me imagino que también las personas van a la parroquia y allá les pueden dar información donde comunicarse bueno pero me faltó una respuesta de Henry ¿cuál? que como es lo del grado me nombró los signos pero a lo mejor si teníamos diploma o no sí claro miren entonces lo mismo el delegado de Diosesano nos pasa el dato por ejemplo Ibagué nos acaba de mandar un listado de 31 catequistas que se van a graduar el sábado 1 de junio a las 7 de la noche en el marco de la Pascua SPAC del arquidiocese de Ibagué yo voy a ir voy a tener un taller con los coordinadores de allá entonces en una celebración eucarística los delegados sobre todo los de fuera son los padres son muy y las hermanitas son muy muy organizados hacen un guión muy bonito invitan al señor obispo al señor arzobispo a preceder la celebración están todos los SPAC allí eso es una fiesta los que se van a graduar los que reciben los otros signos y entonces en una celebración eucarística al final de la celebración se llaman se les entrega su diploma SPAC nosotros se le hemos mandado de Bogotá y se les hacen la promesa SPAC y son enviados ustedes ahora si son catequistas oficialmente formados vayan a hacer la tarea vayan y hagan discípulos míos a cumplir el mandato misionero de Jesús ah bueno y en las vicarías y en las parroquias ya saben o sea la persona que quiera ser catequista tiene que ya tener su pues su grado si claro ya oficialmente se gradua SPAC en lo mismo las vicarías una celebración que normalmente se programa a fin de año y entonces se reúnen todos va al ser vicario episcopal y preside y los y hace su envío hace su envío bueno Henry que maravilla una de pronto una frase una motivación para los que todavía no hemos hecho SPAC porque me incluyo si cual sería yo les digo mucho también a los jóvenes cuando a los grupos de confirmación de Jesucristo no vale la pena vale la vida y lo que hagamos llevar el mensaje de Jesús por reflejar a Jesús a los hermanos con la sencillez con la calidez con la cercanía al estilo de Jesús creo que es lo que finalmente medianamente le podemos presentar al Señor cuando nos llame a su vida misericordia nada más nada más títulos y eso se van a quedar como yo ame al estilo de Jesús eso hará que otros hermanos tengan esa experiencia de encuentro con Jesús y les transforme la vida así es gracias Henry por acompañarnos hoy sábado con este tema tan importante tan interesante Aglaya animada a hacer SPAC o ya lo hizo no no hice SPAC animada sí yo he estudiado otras cositas hice por ejemplo todos los estudios conducentes al diaconado permanente por supuesto que yo sigo desordenada por la gracia de Dios pero pero por supuesto que no es una cosa específica como lo es el SPAC pero para hacer el SPAC uno tiene que tener el espíritu de servicio el espacio y el tiempo y esa unción especial para poder llevar la palabra y la catequesis a todos los rincones no de su parroquia sino por donde uno vaya pasando otra infidencia sí que es que Aglaya fue formadora mía en el diaconado ay Dios santo qué bueno qué bueno bueno el que veo que ya se quiere inscribir inmediatamente es Nicolás claro y Doris bueno sí también voy a mirar la agenda a ver qué espacio tenemos pues si quieren yo les coordino ese grupo sí porque porque no solamente son grupos parroquiales porque también hay en las capellanías y en otras en otras agrupaciones en comunidades y todo eso las hermanas también tenemos comunidades religiosas sí las hermanas de la Anunciación por ejemplo las hijas de la iglesia que se forman a sus novicias en España porque van a hacer trabajo de campo en la catequesis en las parroquias qué maravilla todo lo que nos aporta nuestra iglesia católica tenemos tantas puertas muchas riquezas dejemos la pereza sí mucha riqueza entonces la escuela parroquial de catequesis es para adelante y allí estaremos con la ayuda de Dios bueno agradecemos a todos nuestros oyentes agradecemos al padre Rafael de Brigar nuestro director Magola la productora de Radio María que siempre nos acompaña al padre Germán Acosta el director de Radio María y por supuesto hoy a nuestra mesa de trabajo Aglaya Alvarado Nicolás gracias también Nicolás Ruiz Henry por estar acá por ser el promotor diácono permanente y quien está al frente realmente del día a día de la escuela parroquial de catequesis es para muchísimas gracias quien les habló Doris Hernández esperando que acaben de tener un bendecido sábado acompañado de nuestro señor y de nuestra amada Virgen María muchas gracias Noticiero del Arquidiócesis de Bogotá la acción de la iglesia católica en la ciudad la acción CC por Antarctica Films Argentina